El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, destacó que las acciones que implementa el Ejecutivo en la guerra contra las pandillas son necesarias y que muestra de ello es que en lo que va del mes de abril se contabilizan solamente 17 homicidios, una cifra histórica en comparación a gobiernos anteriores. También el titular del Ministerio Público Fiscal sostuvo que es necesario más nombramientos de jueces especializados para procesar lo más pronto posible a los pandilleros capturados bajo el régimen de excepción. De acuerdo con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, la aplicación del régimen de excepción hasta la fecha ha servido para estabilizar los índices de criminalidad en el país, sobre todo por el comportamiento atípico de la violencia registrada a finales de marzo de 2022. Esas facultades que nos otorga el régimen tienen que continuar debido a que tenemos todavía que procesar una buena parte de las personas que han sido detenidas durante estos primeros 30 días. A la vez que el órgano ejecutivo tomó todas las medidas necesarias para mantener la seguridad en el territorio nacional, esto ante los señalamientos de la oposición que todo fue de manera apresurada. Una emergencia se atiende de inmediato, no se anda pensando en cuáles van a ser las consecuencias que se pueden dar y más que todo las consecuencias de naturaleza política. Según el fiscal, los resultados a casi 30 días de implementar el régimen de excepción se contabilizan en las estadísticas de homicidios. En lo que va del mes de abril se reportan 17, cifra impensable en comparación al mismo periodo en 2019, donde hubo 168 asesinatos. Este tipo de medidas, de alguna manera, ha servido para llevar algún nivel de tranquilidad a las diferentes comunidades, a los diferentes sectores en los cuales se movilizan los salvadoreños. Además, el titular del Ministerio Público Fiscal manifestó que es necesario el nombramiento de más jueces especializados para que todos los pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción pasen lo más pronto a la siguiente etapa de instrucción formal con detención provisional. Es necesario hacerlo porque es la única forma como vamos a defender a la población honrada. En el pasado, todo era diferente según el fiscal general, porque se realizaban las capturas de los criminales, pero las instituciones no presentaban el sustento ilegal y a las 72 horas ya se encontraban libre, delinquiendo de nuevo en las comunidades. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y todos los pandilleros capturados bajo el régimen de excepción a nivel nacional se mantienen en prisión. Muchos de ellos ya se les decretó la instrucción formal con detención provisional. Las gestiones del Ministerio Público Fiscal, en coordinación con el sistema de justicia, han permitido que las comunidades recobren la tranquilidad robada desde hace décadas por los grupos criminales. El régimen de excepción vigente desde el pasado 27 de marzo ha permitido la captura de 14.571 miembros de pandillas que causaban daño a la población salvadoreña. Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República, 6.787 personas han sido acusadas por diferentes delitos en los tribunales especializados de menores y juzgados comunes. A través de las primeras audiencias, se ha logrado que a 5.901 imputados se les decrete detención preventiva, es decir, que continúen guardando prisión a la espera de una nueva etapa del proceso. La Fiscalía trabaja incansablemente para presentar los requerimientos en contra de 7.784 pandilleros capturados en las últimas horas en los operativos de incursión, llevados a cabo por la Policía Nacional Civil y el Ejército. La labor investigativa del Ministerio Público Fiscal es fundamental para acabar con la operatividad de estos grupos criminales de las comunidades. La Fiscalía de la Cualidad de los estudios de la Cualidad de los Caracol y el Ejército. La Fiscalía de las Estudias. La Fiscalía de los Arquistas. ¡Gracias!